¡Ey gente! Cordial saludo, bienvenidas, bienvenidos a el octavo informe sobre todo lo que pasa en San Sebastián 2021, su edición número 69 de este festival que es el cuarto en importancia a nivel global Hablando de películas colombianas, pues pudimos entrevistar al director de La Roya, Juan Sebastián Mesa Esta es una hermosa película en las montañas antioqueñas donde se recoge el tan famoso café colombiano Vamos a conocer ahí la historia de un joven que vive todas las dificultades de las personas del campo Conseguir dinero, conseguir gente que le ayude, conseguir transporte Pero de alguna manera esta película es bella porque desmitifica un poco a los campesinos También nos muestra un joven rumbero, un joven que le gusta su moto Que también tienen como una parte que normalmente desde lo urbano desconocemos Como esa vida rumbera y esa vida también caótica si se quiere un poquito De las personas en el campo colombiano La Roya compite aquí en la sección Nuevos Directores Y le dedicamos, digamos, mucha energía y mucha suerte a Juan Sebastián Mesa Que ojalá gane algún premio También es bueno decir que el primer cortometraje de Juan Sebastián Mesa Kalashnikov estuvo en el espejo en su festival de cortos Y ganó el premio a mejor cortometraje por allá en el año 2009 Entonces también es muy bello ver como estos cineastas siguen desarrollando sus trabajos Y como hemos podido a través del espejo seguirles su pista Nada, La Roya es la historia de Jorge, un joven campesino que es el único de su generación Que decide quedarse en el campo Y básicamente es el reencuentro de él con su exnovia y sus amigos que regresan de la ciudad a las fiestas Y de como él empieza a verse confrontado con la decisión que tomó de quedarse Y bueno, ojalá podamos verla en cine próximamente Y que puedan ir a conocer más de la historia Pero no se olviden de nosotros Nos pueden seguir viendo aquí en Canal Zoom El Espejo Arroba Gmail.com Para cualquier informe que ustedes quieran difundir a través de estos canales Y nos pueden seguir en Twitter también Arroba El Espejo C Desde aquí San Sebastián 2021 No se olviden que Bogotá y Colombia son cine Hasta luego Arroba El Espejo C ¡Gracias!